El Plan de Desarrollo es sin duda uno de los proyectos instrumento de planificación destinados a orientar, regular y promover a corto y mediano plazo las intervenciones para las vigencias administrativas. Para el caso de Urrao ya fue aprobado a través del Acuerdo 011 de agosto de 2021. En el mes de agosto recibimos el proyecto de acuerdo número 16, que habla del Plan de Desarrollo, que Urrao sigue siendo un campo para todos. Este proyecto de acuerdo sufre dos debates, sufre cinco sesiones de estudio y es así que el 30 de agosto, en su segundo debate, recibe diez votos a favor, tres votos que no estuvieron de acuerdo con que se convirtiera en acuerdo municipal. Y bueno, fue un amplio estudio que se le dio a cada una de las líneas estratégicas, a cada uno de esos proyectos. Fueron muchas las dudas frente al tema que se venía suscitando en el municipio de Urrao con la situación de la alcaldía municipal y la alcaldesa en especial. Pero el Consejo Municipal no tiene injerencia sobre esos procesos judiciales. Nosotros lo único que hacemos es ver la conveniencia de los proyectos que aquí ingresan y realmente todas esas líneas estratégicas, todos esos proyectos que allí enmarcaron son necesarios para el desarrollo de nuestra comunidad. Diez de los corporados votaron a favor del Plan de Desarrollo 2021-2023, que Urrao siga siendo un campo para todos. Tres de los concejales no estuvieron de acuerdo con este proyecto que sería parte del programa de gobierno de la recién inhabilitada alcaldesa Alexandra Machado. El Consejo tomó cartas en el asunto. Bajo sus competencias han realizado un trabajo importante y que tiene que ver con la carta de navegación que toda administración, toda entidad pública, municipio debe tener, que es el Plan de Desarrollo. La discusión del Plan de Desarrollo se dio de una forma amplia y suficiente para que todos los corporados tuvieran conciencia de lo que estuvieran votando. Muy importante dentro de este Plan de Desarrollo aprobar el capítulo de regalías, porque las regalías en el 2020 cambiaron unas condiciones específicas para solicitar estos proyectos, entonces eso nos da una ventaja de meter más de 7 mil millones de pesos en esta nueva ejecución. Pero no es una ejecución o una aprobación que la estemos haciendo sesgada para alguien. Si ya todos saben, próximamente lo más probable es que el gobernador convoque a unas elecciones atípicas y es independiente de ese alcalde que llegue, necesita una ruta de trabajo, al menos por esos cuatro o cinco meses iniciales, mientras él formula su Plan de Desarrollo. Tomando en cuenta las sesiones de estudio y en coordinación con la Administración Municipal, se hicieron unas adiciones al plan que se había presentado en la anterior alcaldía. Se planteó aumentar, por ejemplo, 170 kilómetros de intervención de vías terciarias, anexar un ítem con estudios y diseños para el Palacio Municipal, además de un ítem de apoyo a grupos de vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!